Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable Y solo lo aprenderás en la cocina con Gerón Oye familia, pues estamos listos para comenzar a cocinar cosas deliciosas Nutrir nuestro cuerpo, tener la mejor actitud Tener un corazón lleno de amor y hacer que las cosas sucedan Cuando estamos en una frecuencia de amor, nada criticamos Todo lo aceptamos y tenemos verdaderamente la actitud para hacer que las cosas sucedan Hoy continuamos con el reto de los famosos licuados familia ¿Para qué? Pues para que usted pueda perder grasa de su cuerpo E eliminar muchos tóxicos y bajar medidas Y de esa manera tendremos justo la salud ideal Pero estos licuados, la buena noticia es que también nos ayudan a fortalecer el sistema inmune Porque están llenos de nutrientes que la naturaleza nos da Así que no se lo vaya a perder Porque más adelante le estaré dando a usted los ingredientes Para que los anote y lógicamente lo prepare junto con nosotros Un licuado rico Recuerde que todos los licuados que estamos preparando Tienen un sabor muy amigable Un sabor muy agradable Que definitivamente quedaremos de disfrutar toda la familia en casa Así que este licuado también le va a encantar Pero qué le parece si mientras preparamos el licuado En un rato más Vamos a hacer un rico puré Esos purés deliciosos que todo el mundo queremos tener en casa Este puré familia es de espinacas Querónimo, no nos va a gustar No familia, les va a encantar Usted únicamente lo sirve No les dice que es de espinacas Porque sí tiene papa Pero tiene mucho más espinacas Y esta receta, pues lejos de que es deliciosa También es sumamente nutritiva Fácil y económica de preparar Anote los ingredientes Porque estoy cierto que le encantará Adelante Los ingredientes para preparar el puré de espinacas con queso son 8 manojos de espinacas Una papa cocida Un tercio de barra de mantequilla pura de vaca 200 gramos de queso chihuahua 3 cucharadas de aceite de oliva 1 1⁄2 cucharada de sal de ajo 1 1⁄2 cucharada de sal de cebolla 1 1⁄2 cucharada de pimiento quebrada Chile cambray seco quebrado al gusto Sal al gusto Y para complementar y servir Hogazas de pan y rebanadas de tomate Familia, pues una receta deliciosa Pero déjeme le doy la bienvenida a la licenciada Jessica Lanis Que ya está con nosotros De la Asociación Mexicana de Diabetes Que hoy tenemos el gusto Yo quería estar aquí contigo Gracias, igualmente Nos da mucho gusto recibirte, licenciada Y algo que nos encanta Es que siempre nos trae la buena nueva Para todas las personas Que viven con diabetes Y que quieren seguir comiendo rico Y algo muy importante Que nos da la información nutrimental De todo lo que vamos a comer Claro que sí que no Y bueno, licenciada Pues vamos a preparar un rico puré de espinacas Vamos a calentar nuestro sartén Vamos a poner un tantitito De aceite Ok De oliva Vamos a poner un pedacito de mantequilla A que vaya fundiendo Y luego lo que vamos a poner Son las espinacas a dorar Y recordarle a usted Que las espinacas Pues hay que lavarlas muy bien Desinfectarlas perfectamente Pero son cantidad de polifenoles Que vamos a comer Porque es de color verde profundo Y por qué debemos de comer Muchas espinacas, licenciada Pues por su aporte de fibra Por su aporte de hierro también Entonces, pues bueno Complementan muy bien Nuestra alimentación Hierro, potasio, magnesio Manganeso, zinc Vienen prácticamente Todos los nutrientes Que nuestro cuerpo requiere Familia Y esto es verdaderamente Un regalo que la naturaleza nos da Hoy en día Estamos preocupados Por el tema De esta famosa pandemia El tema de la salud El tema Del sistema inmune Nos decía Hipócrates Padre de la medicina No se preocupen Por las enfermedades Preocúpense por lo que van a comer Por lo que van a pensar Y lo que van a sentir Entonces Hay que estar Con un sistema inmune robusto ¿Y cómo voy a fortalecer Un sistema inmune? Comiendo muchas vegetales Comiendo lo que la naturaleza nos da Comiendo la fruta Pero comiendo las porciones adecuadas Entonces esto no es para alarmarnos No es para preocuparnos Es para ocuparnos Y fabricar bocados sanos y saludables En casa todos los días Que sea la constante Ya no es opción, Jero Ya no es opción O sea, sí o sí tenemos que incluir Vegetales en nuestra alimentación Vamos a hacernos el propósito De tratar de darle una variedad En la semana Hasta de 30 vegetales diferentes Esto incluyendo frutas Incluyendo verduras Granos Pero darle esa variedad Para que también nuestro organismo Pues reciba Todos Todos los nutrientes Yo le sigo insistiendo a usted Y no me dejarás mentir Licenciada Nuestro mayor gasto Que debemos de hacer A la hora de ir al supermercado Que sean frutos Vegetales Granos Y luego las carnes Ay, totalmente, Jerónimo Me encanta Me encanta esa recomendación que das Y que siempre compartes Porque la alimentación A base de vegetales O basada en plantas Es lo de hoy Entonces ya no es opción Entonces familia Pues vamos a hacer Que las cosas sucedan Y estas recetas Impleméntenlas Porque aparte son buenísimas Que le puse cebollita En polvo Y ajo en polvo Ajo y cebolla Deshidratado Esto que le voy a poner Es opcional Es chile cambray seco Es chile de árbol Unas Ojoelitas Seco Nada más para que me dé Un sabor delicioso Y aquí mire Como las espinacas Ya se comenzaron A reducir Y lógicamente A tomar Un sabor Maravillosamente rico Y es un puré Exquisito Me encanta Lleno de nutrientes Y lleno de sabor Mire La pimienta quebrada No puede faltar Recuerde que es Un bálsamo Para nuestro hígado Y mire Tantita papa Que pusimos a cocer A vapor La papa La machacamos Y ya está hecha puré Lo que vamos a hacer aquí Es el puré Con estas espinacas Que nos va a quedar No rico Familia Nos va a quedar Maravillosamente Delicioso Ahora lo que vamos a poner Es la papa A que vaya calentando Que ya cocimos Que es un pedacito De papa ¿Verdad? Una papa Únicamente A que vaya calentando Y luego Lo vamos a gratinar Este puré Con tantito queso Ay me encanta Esa receta Jerónimo La voy a usar Para los menús De mis pacientes Que siempre me preguntan ¿Cómo puedo incorporar Papa a mi alimentación? Porque recordemos Que cuando se vive Con diabetes Cada gramo De carbohidrato Cuenta Entonces Prepararlo así De esta forma Con muchos vegetales La verdad es que Favorece muchísimo Muchísimo La glucosa Así es Y aparte Nos damos un gusto De comer delicioso Pero comer con responsabilidad Esto es un plato completo Usted no necesita guisar carne Es prácticamente El aporte de nutrientes Que nuestro cuerpo requiere Entonces Siempre tenemos La mala idea De que si no comemos carne Haz de cuenta Que no comen Así es Y estos son platillos Y opciones Que usted puede poner En su mesa Sin necesidad De tener que consumir carne Y mire cómo voy a hacer Ahora el puré Ya puse el toque De queso La papa Ahora voy a fundir Los sabores Con mi machacador Y vamos a darle Un apachurrón Ese apachurrón Recuerde que tiene que estar Con mucho amor Con mucho cariño Con alegría Con felicidad Agradeciendo A la madre naturaleza Todos los alimentos Que nos compartió Pero agradeciéndole A Dios Que nos da Sagrados alimentos Que tenemos vida Que tenemos salud Que lo tenemos A él En nuestro corazón Y que cuando tenemos A Dios Con nosotros Nada nos faltará Seamos personas Agradecidas Llenas de amor Llenas de luz Porque con esa divinidad Y ese amor Tendremos la vida Perfecta Que siempre hemos soñado Y cuando tenemos Esa vida perfecta Tenemos todo ¿Cierto o falsa? Totalmente cierto Y cocinar con amor Es una forma Ahora sí que De demostrar amor Entonces Exactamente Y esto Pues ya quedó listo Sin tanto rollo Nos quedó un puré Maravillosamente Voy a apagarlo Me voy a traer Unos platitos Y vamos a comer Deliciosamente Rico Mira licenciada Si quieres Te voy a molestar Con un tenedor Claro que sí Y mire Esto Lo puede poner Con pequeños Pedacitos De pan Pita Un pan árabe Un pan de centeno Lo que usted quiera Lo que más le guste Y le va a encantar A todo mundo Muchas gracias Prueba eso Licenciada Se ve buenísimo Verdaderamente Un regalo Que Dios nos da Un puré Realmente Mágico Y maravilloso Todo Jerónimo Sabe delicioso Qué rico ¿Verdad? Miren Pues era para mí Muchachos Ahí les va Una, dos, tres Me encanta Me encanta Me encanta Buenísimo De 10 Oye familia Esto está Me fascinó Dime si no Y qué pasa Con los puré normal Siempre nos lo comemos Con culpa Porque decimos Es puro carbohidrato Es pura papa Y aquí es más la espinaca Que la propia papa Pero el sabor No es bueno Familia Es maravillosamente rico Me encanta Sin sacrificar sabor Con esa cebollita Para una persona Que vive con diabetes Es recomendable Ay, al 100% Me encantó Me encantó Claro que sí Totalmente Bueno Ahí tiene esta opción Maravillosa Lo sirve en un platón En una fuente Así como usted lo está viendo Lo ponemos al centro De nuestra mesa Que cada quien se sirva al gusto E insistimos Esto Es una comida completa Ya no tiene que preparar usted Ni pollo Ni carne de res Ni nada Es una comida Que definitivamente Vamos a disfrutar Muchísimo Y está deliciosa ¿Tú crees que un niño Se lo pueda comer? Ay, le va a encantar O bolitas En bolitas Ni cuenta se va a dar Que se lo estás dando Un adulto mayor También le va a encantar Únicamente el tema del picante Lo podemos obviar Y todo está bien Familia, recuerde Que la buena actitud Nos hace ser Nos hace existir Pero también nos ayuda A subir el sistema inmune Por eso le recomiendo Ríase con nosotros Levántese de su silla Y póngase a bailar Con nosotros En este momento Adelante con la música Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Llegó el cometa Nunca nos habían puesto Esa canción, familia Pero bueno, le movemos Porque la vida Así nos trata Nunca sabemos Qué nos vaya a dar Este día Pero lo que la vida Nos da Lo vivimos Tomados de la mano De Dios Ya que Dios Tiene el plan perfecto Divino y agradable Me pongo en una posición Cómoda Disfruto la vida Y Dios me dará Las indicaciones Que requiero Para seguir viviendo Con gozo Con plenitud Y mucha felicidad Y bueno, familia Pues ante esta nueva Realidad y normalidad De vida Deberemos de tomar En cuenta Los siguientes puntos Que le voy a comentar Y por qué razón, familia Porque hoy en día Todo mundo Queremos tener Un cuerpo Con un sistema Inmune fuerte Que si llegan Las enfermedades Pues hagan Muy poquitos estragos Y se vayan Rapidito Entonces Como decía Hipócrates Padre de la medicina No vamos a estar Preocupados Por las enfermedades Sino por Nutrirnos Y estos 10 puntos Que le voy a compartir Ahorita le voy a compartir 5 Y más adelante Otros 5 Para que usted Los escriba Los tenga en cuenta Y cocine De esta manera El primero Y muy importante Incluir más frutas Y verduras Cada día En nuestra alimentación Eso nos dará Como resultado Tener más nutrientes En nuestra ingesta De alimentos Y poder fortalecer Nuestro cuerpo Y el sistema inmune De una forma inigualable Número 2 Y muy importante Evitar En la medida De lo posible El comer alimentos Que contengan Excesos De azúcar Harinas Y grasas Y sal Si los vamos a comer Que sean en cantidades mínimas Porque le recuerdo La harina Es azúcar El azúcar Pues es azúcar pura Y Cuando comemos Excesos de azúcares El sistema inmune Baja considerablemente Entonces Si vamos a comer Estos alimentos Que sean en cantidades mínimas Y con la conciencia De que me bajan El sistema inmune Número 3 Intentar cocinar Nuestros sagrados alimentos En casa Si familia Tratar de comer Lo menos posible En la calle Y comer Más en casa ¿Para qué? Para comer menos alimentos Procesados Y cerciorarnos De que estamos comiendo Alimentos más naturales Llenos de nutrientes Cuatro Tratar de cocinar En casa Los alimentos Con lo que la naturaleza Nos da Incluir menos alimentos Que tengan conservadores Saborizantes Colorantes Volver a preparar Las salsas en casa Volver a cocer Los frijoles Volver a hacer Que las cosas sucedan Utilizando alimentos Que la naturaleza Nos da De esa manera Estoy incluyendo Más nutrientes En mi diario comer Y estoy fortaleciendo Mi sistema inmune Cinco Y muy importante Comprar Más frutas Y más verduras Pero que sean De temporada ¿Cuáles son Las que están baratas En el supermercado? Todo lo que está caro No lo compre Porque los melones Las sandías Todo eso No es de esta temporada Compre Lo que está barato Y eso Es lo que debemos De consumir Y tratar de gastar Lo más que podamos En frutas Verduras Y granos Licenciada Pues son los primeros Cinco puntos Ahorita más adelante Compartiremos otros Cinco puntos ¿Qué te parecieron? Te encantaron Porque la alimentación Es un factor importante Pero también recordar Que hay que hacer ejercicio Dormir bien Tomar agua Descansar Respirar Disminuir los niveles De estrés Son todos esos El estilo de vida Saludable Es lo que nos lleva A el sistema inmune fuerte Pero la alimentación Sin duda Es el principal Así es Y un buen pensamiento Y un buen sentimiento Familia Pues en esa sintonía De amor Vamos a seguir comiendo rico Y alimentándonos Bien delicioso Y vamos a utilizar Lo que la naturaleza Nos da Un poquito En salsa barbecue A todo mundo Nos encanta Pero hoy no vamos a ir A comprar la salsa barbecue Esa salsa barbecue La vamos a fabricar En casa Con los chiles La cebolla El tomate El piloncillo Que tenemos ahí Y nos va a quedar Pero que si De re chupete Anote los ingredientes Porque esta receta Estamos ciertos Que le encantará Adelante Los ingredientes Para preparar El pollo En salsa barbecue Son Un kilo y medio De pollo En piezas Media cebolla Tres dientes De ajo Sal Al gusto Y para la salsa Barbecue Vamos a utilizar Ocho chiles Guajillos Un chile chipotle En escabeche Un chile Morita Un chile De árbol Seco Cuatro Tomates Rojos Una rebanada De cebolla Dos dientes De ajo Un piloncillo Rayado Media taza De salsa Katsu Un tercio De taza De vinagre Dos cucharadas De mostaza Una cucharada De pimienta Cayena Un tercio De taza De salsa De soya Media cucharada De sal Y para complementar Y servir Arroz blanco Y ensalada De lechugas Licenciada Pues esto es bien rico Bien fácil Y bien nutritivo El poito Que Dios nos comparte Que siempre tenemos La bendición Y la fortuna De tenerlo en casa Lo vamos a poner A hervir Con bastante cebolla Bastante ajo Le vamos a quitar La piel Y vamos a desgrasarlo ¿Para qué? Pues para que esté Más concentrado Y más rico Y libre de grasas Ahí ya tenemos Un pollo saludable Sano Y lógicamente Con un sabor Exquisito Ahora Vamos a hacer Nuestra salsita Barbecue Que la vamos a hacer Toda de golpe Y porras ¿Qué vamos a preparar? Mire Tomate Que no puede faltar Vamos a poner También La salsita Ketchup Que esto Pues es un sabor Dulcecito Que es artificial Si quiere obviarla No pasa nada Agregamos un poquito Más De tomate Vamos a poner La cebolla Aquí vamos Con la cebolla Naturalita El ajo Vamos a poner La mostaza Los chiles Se van a ver El picor Va a disminuir Muchísimo Porque tiene vinagre El chile chipotle Adobado Vamos a poner La salsita De soya Vamos a poner El vinagre Vamos a poner También Un chile morita Que nos va a regalar Un sabor Maravilloso Y ahora Los chiles Guajillos Vean nada más Que bendición Cuantos secretos En esa salsita Barbecue La verdad Que si Riquísima La pimienta cayena Nos da un sabor Riquísimo Vamos a ponerle Un toquecito De sal Y ahora Vamos a ponerle Tantito Consomé De pollo Calientito Para que nos ayude A reblandecer Los chiles Ahí vamos Vamos a ver Que es Salsita Barbecue Vamos a preparar En casa Llena de sabor Llena de amor Y sobre todo Llena de nutrientes Vamos a aprender A que vaya moliendo Ahí vamos A que muelan Perfectamente bien Los chiles Ahí lo que hago Yo en lo personal Apago la licuadora Y dije Que los chiles Se vayan humectando Ya que se humectaron Unos dos Tres minutos Ahora si Le vuelvo a prender Se va a moler Perfectamente bien Y vamos a tener Una tersura De salsa Porque no La vamos a colar Solita Se tiene que moler Para que nos quede Riquísimo Ahí vamos A dejar que vaya Moliendo Mientras esto Sucede licencia Te voy a servir Que ya tenemos Un poquito En salsa Barbecue Preparado Y listo Mire como nos queda Familia Con mucho color La salsa Barbecue Nos queda Riquísimo Esto queda Verdaderamente Delicioso Y un sabor Maravilloso Aquí está Vamos a ponerle Tantito Arroz Ahí va El arrocito Y esto Está listo Para que nos dé Su gusto Bueno Licenciano Familia Esto ya no le quiero Mortificar con el ruido Déjelo que siga Moliendo Hasta que todos Los hoyijitos Del chile Hayan desaparecido Lo que vamos a hacer Es vaciarlo Y vamos a dejar Que vaya Hirviendo Para que Para que se siga Reduciendo Lo último Que vamos a checar Es el toque De sal Aquí que le vamos A poner El piloncillo Rallado No se lo ponga Entero Porque va a batallar Para que se deshaga Vamos a poner El piloncillo Rallado Y vamos a dejar Que se vaya Deshaciendo ¿Qué tal está licenciana? Muy bueno Me encanta el color Que agarra Sin tener que aplicar Colorantes Porque normalmente Pues las salsitas barbecue Que vienen embotelladas Pues obviamente Traen toda esa serie De De colorantes Y conservadores Y demás Por eso la importancia De comer lo natural Familia Aquí lo que me gusta hacer Es dejar que esto hierva Que tenga la sazón Que tenga la textura Y Si no lo voy a utilizar Todo ese barbecue En ese momento Lo que yo hago En mi casa Su casa Ponerlo en un recipiente De vidrio Con tapa Lo dejo enfriar Y luego lo refrigero Y de ahí voy utilizando La salsita barbecue Que ya me quedo lista Para irla utilizando En lo que queremos ¿Sí? Entonces Ya está lista Supongamos que esa Toda la vamos a utilizar Ahora Pues el pollo Cocidito Ya bien sazonado Lo que vamos a hacer Ponerlo ya sin juguito En la salsa barbecue Que aquí pudiera utilizar Usted también Esta salsa barbecue Para un pavo Para unas costillitas De cerdo Para lo que más le guste Hasta para unos hongos Portobelo Que le dan un sabor Riquísimo ¿Qué tal está licenciada? Qué rico Me gustó mucho Pero Y bueno Para las personas Que viven con diabetes Déjame hacer una recomendación Licenciada A ver si tú la avalas En lugar del piloncillo Póngale azúcar del monje Y de esa manera Nos va a quedar Una salsa Con lo dulcecito rico De la salsa barbecue Pero lógicamente Pero lógicamente Usted que vive con diabetes Por supuesto Que la va a poder comer ¿Cierto o falso? No totalmente Cierto Sin esos azúcares añadidos Que no aporten Sin ese piloncillo Las personas Que viven con diabetes Claro que lo van A poder consumir Familia Pues ahí tiene Una receta Realmente exquisita Deliciosa Fácil de preparar Y lógicamente Hecha Con todo el amor ¿Qué tenemos que Cerciorarnos al final? Probarla Si le falta tantita sal O agréguele tantita sal Pero hay que ser cautos Porque le recuerdo Que agregamos salsa de soya Que es muy saludable Ya le da el sal ¿Recomendada la receta? No, 100% Me encantó Perfecto Licenciada Más adelante ¿Qué nos vas a cocinar? Unas tostadas de vegetales Bien ricas Ricas, saludables E ideales Para personas Que viven con diabetes Familia No se vaya Porque esto continúa Con la diversión Y recuerde Más adelante Tenemos el licuado Para perder grasa De nuestro cuerpo Adelgazar tallas Y eliminar muchos tóxicos No se vaya Porque esto continúa Adelante con la música Que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Gerón Oiga, pues seguimos Con toda la actitud Y con todo el amor Cocinando para ustedes Para que tengan Las mejores opciones Seguir comiendo rico Nutriéndonos Y lo más importante Estar fortaleciendo Nuestro sistema inmune Que eso es lo más importante Hoy en día Es nuestro principal propósito Pues darle eso A nuestro cuerpo ¿Verdad? Y bueno Para que eso suceda Familia Tenemos cinco puntos más Que estamos ciertos Usted debe de considerar Para ante esta nueva Normalidad de vida Usted lo simplemente En su diario vivir Y tenga una salud envidiable Y lógicamente Le podamos hacer frente A todo tipo De enfermedades Ahorita Pasábamos los primeros cinco Número seis Evitar las bebidas Y alimentos Altos en azúcares Ya le decía Todo el tema de azúcar Es nuestro principal enemigo Porque razón Porque nos baja Las defensas Considerablemente Entonces nunca Los voy a volver A tomar Ni a comer Sí Pero en las medidas Adecuadas En las porciones Adecuadas Y con la conciencia De que bajan Mi sistema inmune Entonces a nuestros hijos Vamos a estar Revisando cuánto azúcar Y cada cuando Están comiendo Cantidades de azúcar Número siete Y muy importante Come a tus horas Y haz tus comidas En completa paz Y armonía Porque es importante Comer en paz Y en armonía Familia Porque me voy a sentar Voy a agradecer Los alimentos Pero voy a tener La conciencia De que estoy comiendo Y me voy a dar cuenta Lo que estoy metiendo A mi boca Si es la salud O es la enfermedad Si este bocado Que voy a ingerir Suma a mi diario Vivir O definitivamente Resta Si esto me hace daño Pues es preferible Evitarlo Y cambiarlo O intercambiarlo Por algo que me nutra Entonces Coma en casa Coma en paz Y con la conciencia Camerita Para que usted Se dé cuenta Lo que está poniendo En su boca Número ocho Y muy importante ¿Sí? Tomar como mínimo Los dos litros De agua Al día Familia El agua Importantísimo Hoy en día Hay múltiples Enfermedades Que se generan Por la falta Del vital Líquido En nuestro cuerpo Del agua Se nos olvida Tomar agua Y no lo tomamos No eliminamos Tóxicos Y estamos Sobresaturando Nuestro cuerpo De tóxicos Y estamos causando Enfermedades Que no teníamos Por qué vivir Entonces Mida los dos litros De agua Y dese cuenta Que son para usted Y que antes De que termine el día Usted debió De haberse tomado Esos dos litros De agua Número nueve Y muy importante Darnos el tiempo Suficiente Para respirar Profundamente Y oxigenar Nuestro cuerpo Como corresponde ¿Sabía usted Que múltiples Enfermedades Evitan O se eliminan Con una sana Y buena Respiración Porque recuerde Estamos aspirando El ozono Que es Uno de los principales O el principal ingrediente De nuestras células Entonces Respire Profundamente En cuatro Mantenga En cinco O en seis Y exhale En cuatro De esa manera Tendrá usted La conciencia De que está respirando Adecuadamente Y número diez Familia Hacer ejercicio Y conservar Pensamientos Y sentimientos Positivos Hoy en día Se nos ha olvidado Movilizar nuestro cuerpo Porque cuando movemos Nuestro cuerpo Eliminamos muchos tóxicos Y cuando tenemos Un sentimiento Un pensamiento Y un sentimiento Adecuado También estamos Segregando endorfinas Que son antibióticos Naturales Para nuestro cuerpo Que importante Tomar conciencia De todo esto Me encanta Jerónimo Y que sean hábitos Que poco a poco Los vayan haciendo De su día a día Porque sabemos Que es difícil De un día para otro Cambiar completamente Y hacer todo esto De la nueva normalidad Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Anotarlos E implementarlos En nuestro diario vivir Y licenciada Pues estamos listos Para ahora sí Disfrutar tu receta ¿Qué nos vas a cocinar? Gracias Jero Pues vamos a preparar Unas tostadas de vegetales Como bien decíamos al inicio Es importante darle Una variedad A nuestra alimentación Y que nuestro plato Se vea de colores ¿Verdad? Entonces vamos a hacer Unas tostadas de vegetales Vamos a ver los ingredientes Anótenlos Porque esta receta También le encantará Los ingredientes Para preparar Las tostadas de vegetales Son Dos rebanadas De pal multigrano Una taza De requesón Media taza De champiñones Rebanados Uno pal tierno Media taza De elotes baby Media taza De tomate cherry Y pimienta Al gusto Para complementar Y servir Cilantro Al gusto Cebolla morada Al gusto Y rábanos Al gusto Bueno ¿Listo licenciada? Pues si Vamos a comenzar A empezar a tostar El pan La verdad es que De estas recetas Súper fáciles Y rápidas Que aplican Para un desayuno Para una cena El propósito De estas tostadas De vegetales Pues es darle Mucha variedad A nuestros platillos Como decíamos Al inicio Jero El incorporar Durante la semana O probar Más de O sea Unas 30 vegetales Diferentes Entre frutas Verduras Que tengan Diferentes colores Que tengan Diferentes Texturas Pero sobre todo Cada color Cada variedad Nos indica más nutrientes ¿Verdad? Así es Totalmente Jero Entonces pues vamos A tratar de hacernos Ese hábito Y también Es importante Que los mismos Vegetales Que se nos vayan Quedando en el refri Pues los hagamos Y los preparemos Y no se desperdicien Entonces Exactamente Que nos demos A la tarea Y utilizarlos ¿Verdad? Sí Entonces nos podemos Hacer estas ricas Tostadas de vegetales Con aquellos vegetales Que se fueron Quedando por ahí Rezagados En nuestro refri Hay que aprovechar Todo Y para esta recetita Vamos a combinar Champiñones Con requesón Que también Es una fuente De proteína Pues muy saludable Y vamos a mezclar Te voy pasando esto Jero Gracias Que amable Gracias Y bueno Vamos a ir mezclando Y darle su tiempo En lo que nuestros pan tostado Ahí le vamos a poner Salicita o no Sí Le vamos a poner Sal y pimienta Sal y pimienta Sal y pimienta Ok Y la pimienta Que me encanta Que le da mucho sabor también Vamos a mezclar Y ahí tenemos Un sabor asegurado Riquísimo Y sobre todo Cremoso Bien cremoso Es que nos van a quedar Estas ricas tostadas De vegetales Por acá yo tengo Algo de nopalitos Los podemos mezclar Aquí mismo también A mí me encanta mezclarlos Porque no a toda la gente Le gustan los nopalitos Entonces pues bueno Nopalitos tiernos Se pierden ahí un poquito Entre Entre la mezcla Ok Ok Y los demás vegetales Pues los vamos a dejar Al gusto Y en crudo Para que no se vayan A cocinar Ok Tenemos por acá Rábanos Tomatitos cherry Que se pueden usar La verdad Cualquier tomate Un pan tostadito Ah bueno Uno para ti Y uno para mi Muy bien Vamos a ponerle aquí La mezcla cremosa Del requesón Con Los champiñones Y los nopalitos Mira que ricas tostadas Nos van a quedar Qué rico Vamos a ponerle tomatitos Que le da mucho sabor Vamos a ponerle cilantro Si ustedes le quieren poner Algunos otros vegetales También es súper válido Y estos celotitos tiernos Que me encantan Los celotitos baby Los celotitos baby Vamos a ponerle por acá Algo de rábano Y cebollita morada ¿Cómo ves Jero? ¿Se te antoja? Qué rico Primero ya estoy Con el tenedor Y el cuchillo Licenciada ¿Por qué nos dices Cómo podemos comunicarnos A la Asociación Mexicana De Diabetes Donde tienen cursos Que son gratuitos Donde tienen Asesoría maravillosa Para todas las personas Que viven con diabetes? Claro que sí Jero Pues nos pueden encontrar En nuestro Facebook O Instagram De Asociación Mexicana Diabetes Nuevo León O en nuestro Instagram De AMD Nuevo León La verdad es que ahorita Estamos por iniciar Un curso Que se llama Tu salud en control Y va dedicado A quienes viven Con diabetes tipo 2 Este curso Pues vemos Durante cada sábado Se imparte un tema De los 7 comportamientos De la diabetes Además es importante Mencionar Que quienes vivan En Nuevo León Y se inscriban Al curso Les vamos a regalar Un glucómetro Y una prueba De hemoglobina glucosilada Que es súper importante Para su control De diabetes Entonces inscríbanse Al curso De tu salud en control Y chequen los datos En la página De nuestro Facebook Familia A comunicarnos Con la Asociación Mexicana De Diabetes Que siempre está Lista y presta Para sumarse A nuestro diario Vivir Si usted vive con diabetes Tiene un familiar Inscríbase Es tu familia Súper recomendado Licenciada Están maravillosamente ricas Y tienen un sabor Delicioso Verdaderamente exquisito Y facilísimo El poderlo preparar Me encanta Gracias Licenciada Vamos a continuar con más Y ahorita regresando Tenemos unas ricas galletas De linaza Dátil Y ciruela La pasta Que no tienen azúcar Pero son suculentamente ricas Así que no se vaya Adelante con la música Familia pues estamos listos Para compartirle a usted Una receta exquisita Que es un caldo de pollo El caldo de pollo Licenciada Pues múltiples nutrientes Bien rendidor Bien exquisito Y lógicamente Vamos a comer La nutrición ¿De qué debemos Deserciorarnos? Pues de que tenga Mucho sabor Y mucha nutrición Los ingredientes Van a ir apareciendo En pantalla Vea lo que vamos A preparar De una forma Riquísima El pollo Ya está hirviendo Con bastante cebollita Y bastante ajo ¿Qué vamos a poner En nuestra licuadora? Tomate rojo Vamos a poner La cebolla Y vamos a poner Dientes de ajo Esto Para hacerse orarnos De que el sabor Está riquísimo Vamos a molerlo Con tantito consomé De pollo Recomendación El pollo Póngalo a hervir Sin pellejo Eliminar la grasa En la medida De lo posible Y lógicamente Cocinarlo Con cebolla Y ajo Para que tenga sabor Y tenga mucha nutrición Aquí está Tomate Cebolla Y ajo Que muela Perfectamente Ya que molió La cebolla El tomate Y el ajo Pues lo vaciamos Licenciada Y dime Si no es cierto Que esto nos va a dar Muchísimo sabor Mucho sabor Y color natural Porque Y sobre todo Mucha nutrición Ahora lo que vamos a agregar Son garbanzos Naturalitos El garbanzo Es fuente De mucha proteína De mucho triptofano Que nos ayuda Es precursor El triptofano De la serotonina Y de la melatonina Hormona de la felicidad Y del sueño Aparte tiene mucha fibra Que nos ayuda A movilizar el intestino Chícharos De preferencia Congeladitos Porque ya no los encontramos Naturales No lo ponga de lata Póngalos congelados Vamos a poner Zanahoria En rodajas Vamos a poner La papita cambray Aquí está Vamos a poner Calabacita Algo que me encanta Ponerle Al caldito De pollo Es tantito De pasote Picadito El cilantro Picado Vamos a ponerle Tantita pimienta Quebrada Y tantito Comido A esto Le agregamos La sal Y tendremos Un caldo De pollo Realmente Rico Suculento Y delicioso Que pero le pone Licenciada No hombre Ninguno Y para estos días fríos La verdad es que lo único Que se nos antoja Son cosas calientitas Y además El hecho de Consumir caldos También es otra forma De hidratarnos Porque estamos consumiendo De alguna forma Agua Agua líquidos Y aparte Comerlos calientitos Pues nos eleva La temperatura Pero también nos ayuda A eliminar Múltiples Tóxicos Y un caldito De pollo Yo siempre diré Que sana El alma Muchas gracias Mira Me gusta Ponerte Una tortillita De maíz Y salsita chipotle Molida Familia Para que quede Deliciosamente Rico Así de sencillo Nos vamos a nutrir Usted va a cocinar Este caldito Con los mismos Que tiene en casa Pero mucho ojo Es un guiso rendidor Y sumamente nutritivo Porque será Que cuando nos enfermamos Lo primero Que hacemos Es un caldito De pollo Para sentirnos bien Porque tiene Múltiples nutrientes Y nos hace sentir Tan bien Exactamente Familia Póngala en práctica Vamos a continuar Con más Ahorita regresamos A seguirnos divirtiendo Por lo pronto Una receta exquisita Que tiene ya en su haber Adelante con la música Baila esta tumba Lo que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Oiga familia Pues en la vida No somos buenos Para todos Pero cuando tenemos Actitud Podemos aprender A divertirnos Con lo bueno Lo malo Lo feo Y lo no tan bueno ¿Por qué? Porque definitivamente La vida se vive Con actitud Y cuando tenemos Actitud Podemos divertirnos Muy a gusto Licenciada Pues ahorita Vamos a hacer Unas galletas Que definitivamente Te invito A que las pruebes Son unas galletas De pura linaza No tienen harina De ninguna Es únicamente Linaza molida Tienen dátiles Tienen ciruela pasa Tienen nuez Son deliciosas Sumamente sanas Y nutritivas Y están llenas de sabor ¿Qué le parece? Si usted va anotando Los ingredientes Para que las pueda cocinar Y preparar en casa Adelante Los ingredientes Para que usted prepare Y cocine Las galletas De linaza Con dátil Y ciruela pasa Son Tres tazas De linaza molida Cuatro huevos Una cucharada De canela molida Una taza De nuez en trozos Una taza Un cuarto De dátiles picados Una taza Y media De ciruela pasa picada Media cucharada De bicarbonato Son todos Los ingredientes Que vamos a utilizar Pues sencillitas Ricas Y facilísimas Unico requisito Que usted compre La linaza Ya que la compró La pone en la licuadora La muele perfectamente Y vamos a hacer Harina de linaza Aquí está La linaza Familia Les recuerdo Que tiene Un musílago Que nos ayuda A tener una buena digestión Y una excelente eliminación Pero también tiene Grasas saludables Como el omega Entonces por eso Hay que comer Mucha linaza Que aparte de ser digestiva Es rica en nutrientes Puse los huevos La nuez en trozos Los dátiles Picaditos Aquí están Y la ciruela Pasa También picadita Si usted vive Con diabetes Ponga La tercera parte De dátiles Y la tercera parte De ciruela Pasa Y de esa manera Va a poder comerla ¿Cierto o falso licenciada? Cierto Jerónimo Mientras esté En control La glucosa Y vigilada Con su glucómetro En mano Siempre Vamos a poder Probar de todo Perfecto Canela recién molida Y el bicarbonato La charola de hornear Licenciada ¿Por dónde? Acá está Acá vamos Mire Únicamente vamos A integrar todo esto Y mientras voy Integrando todo esto Familia Le voy a decir a usted Que no tiene todavía Mi recetario Que hoy lo puede pedir A través de nuestra página Que es www.lacasadejerónimo.com Ahí lo pide familia Y se lo vamos a mandar Al mundo entero Este recetario Tiene 311 recetas Que están hechas Con el corazón Desayunos Comidas Cenas Panes Pasteles La sección de licuados La sección de remedios De la abuela Y ahorita tenemos Una promoción Para inicio de año Dos recetarios Familia Por 700 pesos Pero tenemos La promoción De que yo personalmente Se los voy a firmar Se los voy a autografiar Y se los vamos a mandar Autografiados Donde los pido Jerónimo En nuestra página Que es www.lacasadejerónimo.com Ahí lo pide Se lo mandamos Al mundo entero Y ahí también Encuentra Las ollas de acero Quirúrgico Que tienen promociones Y también encuentra Por ahí Por ahí los mandiles El aceite de nuez Y todo lo que quiere De nuestros productos www.lacasadejerónimo.com Familia pues La mezcla Únicamente quedó lista Licenciada Si gustas probar Una galletita Es verdaderamente Maravillosa Y deliciosa Y mire Cómo las vamos a hacer Es una mezcla Tan amigable Que con una cucharita Vamos poniendo La porción Hasta el bicarbonato Nos va a ayudar A alcalinizar La sangre ¿Cierto o falso? Me encanta ¿Qué tal están? Muy ricas No saben Sabe como harina normal No tienen harina No tienen azúcar Y aparte Pues todos los ingredientes 100% naturales Ahí como vamos Ok Muy buenas Me encantan Porque al morderlas Son como crunchy Por O sea La nuez ¿Verdad? Así es Familia pues Ahí tiene la receta Maravillosa Póngalas en práctica Le van a nutrir Van a fortalecer El sistema inmune De nuestros hijos Vamos a comer Múltiples nutrientes Familia Lo vamos a meter a hornear 170 grados 20 minutitos Y las galletas Van a quedar listas Pues ahí le dejo La encomienda Ahorita continuamos Haciéndola Pero llegó el momento De preparar El famoso licuado Para perder grasa De nuestro cuerpo Los ingredientes Van a aparecer De manera lateral Para que usted Los vaya Incluyendo ¿Qué le vamos a poner A este licuado Que vamos a tomar Todos los días En la mañana Manzana Le vamos a poner Pera Le vamos a poner Apio Le vamos a poner Los limones Pero con todo Y la pulpa Únicamente quitamos La cáscara Le vamos a poner Hojas de cilantro Recuerde que el cilantro Nos ayuda a eliminar A eliminar Muchos metales pesados Entre ellos El cadmio Luego vamos a poner Un kiwi Vamos a poner ahora Tantito nopal tierno Vamos a poner Unas cinco Diez hojas De espinacas Y luego Vamos a poner Una rama De romero Únicamente Las hojitas A esto Le vamos a Poner agua Lo vamos a licuar Y este licuado Tendrá La bondad Y la virtud De eliminar Mucha grasa De nuestro cuerpo Pero también A eliminar Muchos tóxicos Que están alojados En nuestro diario Vivir En nuestro cuerpo Lo licuamos Perfectamente bien Y el resultado Será Un licuado rico Que nos va A nutrir Nos va a subir El sistema inmune Y nos va a ayudar A eliminar Grasa De nuestro cuerpo En estos días Nos dimos Diferentes permisos Que son válidos Pero llegó el momento De eliminar Todos esos tóxicos A través de este licuado Que es riquísimo Miren nada más Qué maravilla Y el sabor Es riquísimo Créame No nos lo vamos a tener Que tomar Con la nariz tapada De mucho menos Yo le agregaría Hielitos Para un smoothie Pero me encanta Pero bueno También Si lo tomamos Al tiempo Mucho mejor Porque lo vamos a digerir Más rápido Perfecto Chécate el sabor Está rico Me encantó Hasta el romero Nos perfuma Y nos da una nota De sabor Maravillosa Realmente Un licuado Que es rico Familia Le va a encantar Hasta los niños Los adultos mayores Muy bueno Pero pensé que No me iba a gustar Me encantó Está muy rico Y todo mundo Lo vamos a disfrutar De una forma sin igual ¿Cierto o falso? Sí, cierto Sí, sí, sí Tiene buen sabor Atrévanse a probarlo Fíjate Le decimos Le vamos a poner cilantro No me va a gustar Dime si no es cierto Que te da un sabor Rico, rico, rico Sí, no sabe para nada Bueno familia Pues ahí tiene este licuado Recuerde mañana Continuamos con el famoso Reto de los licuados Para que usted Lo implemente Durante 15, 20 días Adelgace Pierda tóxicos Se mueva su intestino Rápidamente Y sobre todo Tengamos un sistema inmune Fuerte Licenciada Muchas gracias Por haber decidido Con nosotros Una vez más Familia Le amamos Gracias por existir En nuestras vidas Y recuerde Síganos escribiendo A través de nuestro Facebook oficial Que es en la cocina Con Jerónimo También le recomiendo Que nos ayude A compartir Todas nuestras páginas Para llegar A una comunidad Más grande Y seamos más Quienes nos nutrimos Correctamente Dios me les bendice Familia Les amo Y nos vemos mañana Si Dios lo permite Bendiciones